Bienvenidos a la síntesis semanal de Repar, con las principales noticias para profesionales en ciencias económicas. Desregulación de la economía argentina. El Poder Ejecutivo declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre sus más de 300 modificaciones se destacan las siguientes. Derogación de la ley de alquileres. Modificaciones a la ley de contrato de trabajo y a la ley de empleo. Derogación de las leyes de promoción industrial y comercial. Y modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación. Conocé el nuevo micrositio con todas las reformas y medidas del nuevo gobierno. Tras la emisión del DNU de desregulación de la economía argentina, comenzó la implementación de las medidas de reformas estructurales para los distintos sectores. Por eso, para facilitarte las tareas diarias, desarrollamos el micrositio Reformas y Medidas del Nuevo Gobierno, exclusivo para suscriptores, donde encontrarás toda la información ordenada y sistematizada. Ingresá a errepark.com y mirá todo lo que tenemos para vos. AFIP publicó los nuevos valores vigentes para los trabajadores autónomos a partir de diciembre. Operaciones en moneda extranjera. Se extiende el alcance de la alícuota reducida del 30% del régimen de percepción de ganancias y bienes personales a las operaciones realizadas con anterioridad al 13 de diciembre y siempre que las mismas se cancelen con tarjeta de crédito, cuya fecha de cierre de liquidación sea igual o posterior al 14 de diciembre. Riesgos del trabajo. Se dispone que la suma fija a abonar por cada trabajador con destino a la ART será de un valor de 418 pesos aplicable a partir de enero de 2024. Erreparmas llegó a WhatsApp. Queremos acercarte a las noticias de forma rápida, cómoda y actualizada al instante. Por eso, si tenés WhatsApp, vas a poder acceder a nuestros contenidos multiplataforma, enterarte de las charlas en vivo y eventos que realizamos, conocer las herramientas que tenemos para vos y mantenerte informado durante todo el día. Unite a nuestro canal e informate en tiempo real. Índice RT6, noviembre 2023. En nuestro micrositio Ajuste por Inflación Contable, tenés disponible este índice para aplicar en la reexpresión de estados contables en moneda homogénea. El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Daniel Vítolo a cargo de la Inspección General de Justicia a partir del 14 de diciembre. Ciudad de Buenos Aires. Se publica en el boletín oficial la Ley Tarifaria para el período fiscal 2024 y se introducen modificaciones al Código Fiscal porteño. Córdoba establece las alícuotas y cuotas fijas para la percepción de los tributos provinciales correspondientes al año 2024 e introduce modificaciones al Código Tributario Provincial y a otras leyes de índole tributaria. Te invitamos al lanzamiento del ciclo Actualización Tributaria Provincial y Municipal 2024 que se desarrollará con una charla virtual mensual durante 8 meses, siendo la primera el 5 de marzo de 2024 a las 9 horas. Para conocer más detalles, contactate con la División Capacitación ingresando en rpar.com barra capacitaciones o por Instagram en arroba rpar punto capacitación. Muchas gracias por acompañarnos en la síntesis semanal. Que tengan un muy buen fin de semana y felices fiestas.